La violencia política en Venezuela ha alcanzado nuevas cotas con el brutal asalto de chavistas al Parlamento, que estuvo asediado durante más de siete horas. Un grupo violento penetró en la Cámara y golpeó con palos, piedras y objetos contundentes a políticos, periodistas y trabajadores, dejando una veintena de heridos, siete de ellos diputados, algunos con traumatismos severos. Agentes de la Guardia Nacional Bolivariana expulsaron a los agresores, pero la oposición les acusa de pasividad y de haber permitido otro ataque al Parlamento, el segundo en ocho meses, y el asedio de un edificio en el que había más de 300 personas. El asalto se produjo el mismo día que la Cámara aprobó convocar un plebiscito contra el gobierno de Nicolás Maduro.